Lolita Hernández, amor de mamá Amor, te perdono porque te amo, reina rinda Más de una lágrima en mis ojos, nervio y dolor que me consume Y el corazón quiere salir, una mente envía de trastorno Una noticia me confunde, sin embargo voy a decir Ay que te perdono, porque te amo, por la historia de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo, yo te perdono, y a pesar de todo en mi parte hay cariño Ay porque te amo, porque te amo, y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Pero no permitas que en otras mañanas, soplemientos con noticias arraigadas A verdades que paralizan mi corazón Ten en cuenta que todo aquel que se acerque a robarte un poco de amor no te quiere Con la misma fuerza que te estoy queriendo yo Que te perdono, porque te amo, borra esa historia de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo, yo te perdono, y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Ay porque te amo yo, porque te amo, y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Maruelita y Sebastián Mejía, hemos sentido Para Liliana y Juan Javier Calderón, los ojitos de papá No he podido cerrar mis ojos, desde que sembraste la angustia Porque tienes otra ilusión, cinco años me lo dicen todos Esta ilusión que hoy te perturba, me causará mucho dolor Y aquí me tienes, pa' detenerte, no quiero verte sufriendo en aquellos brazos Después que logre, tener tus besos, se marchará y dejará tu alma echa pedazo Después que logre, tener tu cuerpo, se marchará y te dejará triste y llanto Yo no quiero que otro hombre toque tus labios, yo soy el único que a ti te ha besado No dañes esa pureza, piénsalo mi amor Ten en cuenta que todo aquel que se acerque a robarte un poco de amor No te quiere con la misma fuerza que te estoy queriendo yo Que te perdono, porque te amo, borra esa historia de tu pasado ahora mismo Ay, porque te amo, yo te perdono Y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Ay, porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo, le perdono Porque te amo, porque, porque te amo, porque te amo, porque te amo, porque te amo yo Porque te amo, porque te amo, y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Porque te amo, porque te amo